Si retomamos el tema de fútbol, ¿cómo están los clubes cruceños de cara al debut liguero? Con una práctica de fútbol realizada en el Tahuichi, Villegas definió el enceno con el corriente, visitará el domingo a Real Potosí en la Villa Imperial. Un equipo fuerte, un equipo que de todas maneras sea como sea, un equipo grande. Arias en el arco, Añe, Rales, Cuestas y Bejarano en defensa. Un medio campo poblado con cinco jugadores como Dani Bejarano, Josué Hoyos, Alejandro Meleán, Fernando Saucedo y Alan Mercado. Además de Yamani Duc como único atacante. Esperamos estar bien para seguir ratificando la buena pretemporada que se está haciendo. Por otro lado, esta será la nueva indumentaria que vestirá Oriente, la cual será presentada a sus hinchas este día viernes en la gran fiesta albiverde. A solo tres días para el debut de Blumen Antenacional Potosí, el delantero argentino Sergio Almirón está en duda para jugar, ya que a la irgencia no le ha cancelado su deuda del anterior campeonato. Si no arreglaría el tema contractual que tengo con la irigencia, lamentablemente no estaré. Por su parte, el dirigente Agustín Zambrana manifestó que hasta el día sábado se pondrá al día con Almirón, ya que se sacará dinero de los recaudados en la noche de la presentación del equipo para garantizar el debut de Sergio Almirón para este domingo. El día sábado tenemos con él para hacerlo, sí, estamos moviéndonos y vamos a tener una reunión en las próximas horas para definir los detalles, ¿no? Y está todo pero dentro en orden, él tiene un contrato firmado con Blumen, entonces todo está corriendo normalmente. Blumen Antenacional Potosí